La anterior semana no estuvieron todos con el libro, la idea es que estos días estemos todos con el libro, así que por favor, van a prender la cámara y me van a enseñar el libro, así como guaguitos, porque si no... Dice Héctor que no tiene audio, que se le rompió el audio, pero ahí está prendiendo la cámara. Lo que se le rompió el audio, ve. Paola ya me enseñó el libro, correcto. Dayana. Héctor, el libro. Gracias, Dayana. El libro, marica, el libro. Oye, no me dejan entrar a la plena, ve. Ah, no, es para suerte. Watch el leasing. Ahora se llama a usted, mija. Correcto. Ahí ya me rey. Correcto, Wendy, gracias. Luis, bien. Dani. Ya, Stalin, correcto. Lenin. Bien, Alejandra. Melanie. Me nombró. Me nombró. Sí, por favor, indica el libro, Dani. Ya, correcto. Mario. Espérame cinco, sí le tengo, déjeme buscar dónde le dejé. Aquí está, profe. Ya. El libro, señorita Kanchi. Ya. Ahí está, sí. Sí. Correcto. Pamela ya me enseñó, Luis ya me enseñó. Andy. Baca Piña. Correcto. Señor Tapia. Señor. Ya, Liz, nos vieron ver. Deja buscar. No sé dónde. Si no me enseñan, yo menos uno en el comentario, porque tienen que estar con el libro. Señor Todapanta. Dicen, ¿verdad que el libro de Héctor ya vio? Sí, ya vi. Si no está que dice que no ha visto, que no ha visto, que le diga. Sí, me dicen. Ah. Sí, ya, Todapanta, ya lo vi. ¿Verdad que solo, solo dos libros en esta ocasión, en este año, tuvieron que tener, en este caso, en el plan lector, los otros se les ha dado de manera digital. Así que, obviamente, deben tener los libros. Alfonso, por favor, que acaba de entrar su libro. Ya, correcto. Sí. Lizbeth, buenos días, por favor, el libro. Buenos días, Lizbeth. El libro, enseña el libro. correcto listo ya estamos todos los que deben estar y todos han enseñado el libro correcto a ver paola vamos a comenzar entonces con las canciones yo tengo página 37 el poema es el poema 38 es el título del poema es sólo dice el poema 38 el título de todo el tema dice canciones a mí me aparece 30 y abril florecilla se empieza así si así abril florecía abril florecía frente a mi ventana entre los jazmines y las rosas blancas en un balcón florido vía las dos hermanas la menor cosía la mayor hilaba entre los jazmines y las rosas blancas la más pequeñita brisueña y rosada su aguña en el aire miró a mi ventana la mayor seguía silenciosa y pálida el uso de su rueca en el lino enroscaba el abril florecía frente a mi ventana una clara tarde la mayor lloraba entre los jazmines y las rosas blancas y la del blanco limón en su hueca y lava entre quienes le tejen silenciosa pálida señaló el vestido el vestido que empezó la hermana en la negra túnica la aguja aguja va brillaba entre el velo blanco y dedal de plata señaló a la tarde de abril que soñaba mientras que oía tañen tañer de campanas en la clara tarde me enseñó sus lágrimas abril florecía frente a mi ventana fue otro abril alegre y la otra tarde plácida el balcón florido solitario estaba ni la pequeñita rizueña y rosada ni la hermana triste silenciosa y pálida ni la negra túnica ni la tocaba toca blanca tan solo en el uso y el lino gritaba por mano invisible y en la oscura sala la luna de limpio espejo brillaba entre los jazmines y las rosas blancas el blanco el balcón florido se mira en la clara luna del espejo que lejos soñaba abril florecía frente a mi ventana ya que dos particularidades tiene el poema muy bien hola qué dos particularidades tiene el poema actitud lírica apostrófica apostrófica ya no 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 sería enunciativa no tanto no tanto el asunto de la lectitud lírica tiene dos particularidades en especial en este caso relacionado con lo primero que vimos en clases de la métrica si no sería lo de ocho o siete ya menor si versos en arte menor no vamos a decir cuántos exactamente pero se nota que son versos menores a ocho a ocho sílabas si se nota no es cierto son chiquititos toditos si entonces son versos de arte menor la otra a quién le dedicarían este poema a mi madre al amor de la vida de su vida dicen o alguien que ama no es más va por el asunto infantil paola dijo más por la madre porque vamos por el asunto infantil sí yo creo que muchos podríamos tener una nostalgia hacia la persona que cose o sea o sea la persona que ama dicen la abuelita también podría ser sí claro por eso mismo o sea las palabras que utiliza son el uso la hueca el asunto de ver una persona que cose una mujer que cose no por ahí va la dedicación del poema sí entonces esas son cosas que nosotros vemos en su niñez y que podemos ver a nuestra mamá que podemos ver a nuestra abuela entonces por ahí va la dedicación del poema esas son las dos particularidades que tenemos que ver jimmy y el libro de de campos de casilla por favor deja ver que lo tengas y ya tengo tienes que enseñarme ya ya es que ya le ponen la cámara ya así apagan después la idea solo es que por lo menos le enseñen que están lo tienen ahí ya correcto ya recuerden que la actividad de hoy día solo es el comentario entonces tenemos que avanzar como lo dije yo en la lectura para que en este caso yo pueda tomar el control de lectura hasta donde lleguemos con el con el libro sí ya vamos a escuchar el segundo que se llama coplas elegiacas en declamación en vídeo no está alguien que es una copla antes de irme con el vídeo él le dicen ahora sí que es una copla no es como una rima también algo así pero tradicional tradicional ya muy bien y también tiene un ritmo un ritmo como si fuera para canción no entonces vamos a escuchar así sí le vemos ahí sí le dicen va hay del que llega sediento a ver el agua correr y dice la sed que siento no me la calma el beber hay de quien bebe y saciada la sed desprecia la vida moneda al taur prestada que sea el azar rendida del inuso que suspira bajo el orden soberano y del que sueña la lira pitagórica en su mano hay del nobre peregrino que se para a meditar después de largo camino en el horror de llegar hay de la melancolía que llorando se consuela y de la melanomanía de un corazón de zarzuela hay de nuestro ruseñor que en una noche serena se cura del mal humor que llora y canta sin pena de los jardines secretos de los pensiles soñados y de los sueños poblados de propósitos discretos hay del galán sin fortuna que ronda a la luna bella de cuantos caen de la luna de cuantos se marchan a ella de quien el fruto prendido en la rama no alcanzó de quien el fruto ha mordido y el gusto amargo probó y de nuestro amor primero y de su fe mal pagada y también del verdadero amante de nuestra amada poeta ayer ya ahí se salta un poco que una parte que portuguesa tienen estas coplas aquí no hay métrica aquí hay estilo de rima como de poesía para cantar ya para dedicar para dedicar en canto pero en este caso porque obviamente se llaman coplas elegíacas ya pero cuantos cuantas estrofas tiene cuantos eh versos tiene cada estrofa de los versos no sería un soneto no son cuatro son cuatro son cuatro o sea todos tienen cuatro aquí no tenemos de tres por eso no serían soneto si todas tienen cuatro si además de que todas tienen cuatro de qué manera están rimadas mantienen el mismo estilo de rima entre entre estrofa y estrofa no es la primera con la tercera y la segunda con la cuarta y eso es en todas las estrofas correcto si entonces mantiene esa es la particularidad que tienen que tomar en cuenta se mantiene el estilo de rima son estrofas de cuatro versos entonces por eso se hace armónico y lo puede recitar así como acabamos de ver en el vídeo sí porque si no no fuera tan armónico para poder recitarlo de esa manera sí sigamos inventario galante Dayana inventario galante tus ojos me recuerdan las noches de verano negras noches y luna orilla al mar salado y el chispear de estrellas del cielo negro y bajo tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena carne los trigos requemados mi suspiro de fuego de los maduros campos tu hermana es clara y débil como los juncos lánguidos como los auses tristes como los lindos glauco tu hermana es un lucero en el azul lejano y es el alba y aura fría sobre los pobres álamos que en las orillas tiemblan del río humilde y manso tu hermana es un lucero en el azul lejano y tu morena gracia de tu soñar grita gitano de tu mirar de sombra quiero llenar mi brazo me embriagaré una noche de cielo negro y bajo para cantar contigo orilla al mar salado una canción que dejé cenizas en los labios en tu mirar de sombra quiero llenar mi brazo para tu linda hermana arrancaré los gramos de florecillas nuevas a los almendros blancos en un tranquilo y triste alborear de marzo los regaré con agua de los arroyos claros los ataré con verdes junquillos del remazo para tu linda hermana yo haré un ramito blanco ahí si Saúl a quien dedicaría depende le dicen a la chama ya ahí si no ahí si tiene mucha más intención de ese tipo que dijo antes Saúl por eso le volvía a la idea pero casi algo se trata de toca relacionar bien porque a veces se especifica como digamos como que el amor de una madre o el amor de alguien aparte pero le dedica también o sea hay parte de los versos que le dice a la hermana entonces no podías dedicarle a la madre en sí es norteño pues le está hablando a la hermana si le está hablando a la hermana o sea es bonita ella y es bonita a la hermana entonces eso es lo que va por ahí entonces no puedes ahí de ley va hacia hacia la mujer que ama señorita Kanchi me dijo una tarde me dijo una tarde de la primavera si buscas caminos en flor en la tierra mata tus palabras y oye tu alma vieja que el mismo albolino que te vista sea tu traje de duelo tu traje de fiesta ama tu alegría y ama tu tristeza si buscas caminos en flor en la tierra respondí en la tarde de la primavera tú has dicho secreto que mi alma reza yo odio la alegría por odio a la pena más antes que pise tu florida sensa quisiera traerte muerta mi alma vieja ya motivante o no motivante más o menos más o menos no le motiva mucho ¿a quién le motivó este? a nadie creo y eso que tiene que ver con muchas cosas alegres al principio por lo menos ya vamos con el siguiente Lisbeth era una mañana y abril sonreía en qué página dice que no estamos siguiendo era una mañana y abril sonreí frente al horizonte dorado morí la luna muy blanca y opaca tras de cual tenue ligera corría la nube que apenas venturía una estrecha como sonreía la rosa mañana al sol del oriente abrimido mi ventana y en mi triste alcoba penetró el oriente encanto de alondras encanto de alondras en risa de fuente y suave perfume de flora temprana fue una clara tarde de melancolía abril sonreí yo abrí las ventanas de mi casa al viento el viento traía perfumes de rosas doblar doblar de campanas lejanos llorosos suave de rosas aromado al viento de dónde están los huertos floridos de rosas que dicen las dulces campanas al viento pregunté a la tarde de abril se morir al fin la alegría se acerca a mi casa la tarde de abril sonrió la alegría pasó por tu puerta y luego sombría pasó por tu puerta dos veces no pasa gracias ¿por qué abril y no marzo? ¿por qué abril ya comienza el verano? sí listo correcto entonces tomarán en cuenta ese tipo de poema en este caso dedicado y mucho más a la naturaleza este poema ¿no? ya Santiago el sueño baja el sol que aturde y ciega dicen estaba buscando pero no sé dónde está no puede decir por favor ¿dónde estamos? ¿en qué página estamos Paula? se aturde y engaña ¿verdad? sí ya ve listo esta es la cincuenta y nueve ya Santiago cincuenta y nueve en la sí sí el sueño bajo el sol que aturde y ciega tórrido sueño en la hora de arreglo el río luminoso el aire surta esplende la montaña la tarde es polvo y sol el silbante caracol del viento ronco dormita en el remoto alcor emerge del sueño ingrave en la palmera luego se enciende en el naranjo en flor la estúpida cigüeña su garabato escribe en el sopor del molino parado el toro abate sobre la hierba la testús feroz la verde quieta espuma del ramaje expunde sobre el blanco paredón lejano inerte del jardín sombrío dormido bajo el cielo fanfarrón lejos en frente de la tarde en frente de la tarde roja refugio en refugio refugio el ventanal del torreón gracias que fenómeno natural tenemos aquí el otoño no el invierno hay otro cual es el arrebol que es el arrebol ya vamos a ver que es un arrebol vamos a ver que es una arrebol ahorita espera un ratito entonces no sería la primavera el fenómeno es el atardecer Paola ya le voy a enseñar una foto y esto este fenómeno se llama arrebol esperemos un ratito también 61 2 3 eran 2 4 3 2 嗯 2 todo 3 0 2 6 5 5 6 7 no se abre se demora en abrir se demora en abrir hasta que se abra escuchemos del otro listen si les soy sincero no me está valiendo el internet no lo estoy escuchando ni más a ver no estaba explicando que era la revol pero todavía no se me abre puede salir y volver a entrar si puede salir y volver a entrar pero no salía la imagen todavía entonces se estaba demorando de salir la imagen hasta que hasta que se salga en este caso por favor en este caso vamos a a leer el siguiente vamos a escuchar el siguiente lo vemos ahí ya entonces va este es el 46 la noria todos tenemos ahí no elisa la tarde caía triste y polvorienta el agua cantaba su copla plebeya los cangelones de la noria lenta soñaba la mula pobre mula vieja al compás de sombra que en el agua suena la tarde caía triste y polvorienta yo no sé qué noble divino poeta unió la amargura de la eterna rueda la dulce armonía del agua que sueña y vendó tus ojos pobre mula vieja no sé que fue un noble divino poeta corazón maduro de sombra y de ciencia ya ya veamos si me sale así esta fotito de aquí que no se me quiere abrir se queda ahí pensando llegamos a ver esta imagen aunque sea en pequeño por donde está el cursor si ese sería el arrebol ese fenómeno de enrojecer del cielo ese sería el arrebol como tipo como saben decir cuando está como que queriendo volverse como rosadito rojo naranja sí ese es el arrebol creo que no se me quiere en grande la imagen ¿sí? ya señor Moya el cadalso la aurora asomaba lejana y siniestra el liencio de oriente sangraba tragedias pintarrajeadas con nubes grotescas en la vieja plaza de un de una vieja aldera el guía su horrible pavura esquelético el tosco patibulo de fresca madera la aurora asomaba lejana y siniestra ya este sí es un poema un poquito más triste que es el cadalso es un lugar de vida un lugar de muerte según el poema no sería algo de la muerte la muerte porque está dando expresiones tristes sí correcto sí tomarán en cuenta no a eso se refiere no ya me se me abrió ya se me abrió ahí se fue la imagen ahorita no me ha salido ninguna invitación si logra ver esa imagen si les gusta este fenómeno natural ¿no? lindo de digno de una poesía ya las moscas de stalin ya ¿me escucha? sí a ver las moscas vosotras las familiares inevitables golosas vosotras moscas vulgares me invocáis todas las cosas oh viejas moscas voraces como abejas en abril viejas moscas pertinaces sobre mi calvo infantil moscas del primer hastio en el salón familiar las claras tardes de hastio en que yo empecé a soñar y en la en la aborrecida escuela raudas moscas divertidas perseguidas por el amor de lo que huele que todo es volar sonora rebotando en los cristales uy se ha sido un super poemal dice en todos los días otañales moscas de todas las horas de infancia y adolescencia de mi juventud dorada de esta segunda inocencia que da el no creer en nada da siempre moscas vulgares que de puros familiares no tendréis digno cantor yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado sobre el librote cerrado sobre la carta de amor sobre los párpados yiertos de los muertos inevitables golosas que ni labráis como abejas ni brilláis como mariposas pequeñitas revoltosas vosotras amigas viejas me embocáis todas las cosas yo le dedicarían un poema a las moscas yo no Algo curioso Alice algo muy curioso sí pero en este caso tienen bastante orden y como como es parte de la generación del 98 o sea le da otro le da otro estilo porque yo por ahí también tengo otro poema dedicado a la mosca pero como es no está tan rígido es totalmente diferente no sería más como el expresionismo sí o sea depende mucho de lo que quieran en este caso le da le da la lírica le da una intención un poco de hermosura a la mosca que la mosca normalmente es fea o sea Antonio Antonio en esta en esta intención le da un poco de hermosura a la mosca por lo menos desde el punto de vista porque como una intención una intención sana no algo maligno nos hace verle de manera diferente sí ya vamos a escuchar el otro que es en este caso elegía de un madrigal después les pregunto después veamos vemos en este caso qué significa esos dos géneros que están intrínsecos dentro del título del poema vamos a play elegía de un madrigal recuerdo que una tarde de soledad y hastío fue tarde como tantas el alma mía era bajo el azul monótono un ancho y teso río que ni tenía un pobre juncal en su ribera un mundo sin encanto sentimental inopia que borra el misterioso azogue del cristal o el alma sin amores que el universo copia con un irremediable bostezo universal quiso el poeta recordar a solas las ondas bien amadas la luz de los cabellos que él llamaba en su rima rubia solas leyó la letra mata no se acordaba de ellos y un día como tantos al aspirar un día aromas de una rosa que en el rosal se abría brotó como una llama a la luz de los cabellos que él en sus madrigales llamaba rubia solas brotó porque un aroma igual tuvieron ellos y se alejó en silencio para llorar a solas ¿les gustó? ¡Sí! la elegía en este caso hay dos hay dos cosas ahí la elegía es un poema que solo denota sufrimiento en cambio el madrigal es lo contrario se utiliza como poema corto para hablar del amor entonces trata de como de buscar las dos las dos contrariedades dentro del poema ¿sí? porque al principio habla de la soledad pero después habla del amor ¿sí? por eso está el título así ¿sí? tomar en cuenta que esos poemas salen así ¿ya? Wendy ¿acaso? acaso como atento no más a mi quimera no reparaba en torno mío un día me sorprendió la fértil primavera que en todo el ancho campo sonreía brotaban 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 verdes hojas de las hinchadas yemas del ramaje y flores amarillas blancas rojas alegraban la mancha del paisaje del paisaje y era una lluvia de saetas de oro el sol sobre las tonos juveniles del amplio avío en el caudal sonoro se miraban los álamos gentiles tras de tanto camino es la primavera ves que miro frotar la primavera dije y después declamó declamatoriamente cuán tarde ya para la dicha mía y luego al caminar como quien siente alas de otra ilusión y todavía yo alcanzaré mi juventud un día ya misma particularidad versos de cuatro estofas de cuatro estofas de cuatro versos no ya igual sigue con la naturaleza y algunas cosas de ahí jardín mario señor arcoser lisa una pregunta dígame yo ya me perdí lisa estábamos en qué poquita estábamos a ver estamos en el poema 51 dice jardín ya se encontró lea usted mis dos no lisa no encuentro 51 jardín lejos de tu jardín quema la tarde es 69 lisa en el libro de que tenemos en el libro usted está así y 66 perdón y yo leo ese lisa ya lea el jardín ¿verdad? sí y a ver lejos de tu jardín quema la tarde inciensos de oro en purpurrinas llamas tras el bosque de cobre y de cenizas en tu jardín hay dalias malaya tu jardín hoy me parece la obra de un peluquero con esa pobre palmerilla enana y ese cuadro de mirtos recortados y el naranjito en su tonel el agua de la fuente de piedra no cesa de reír sobre la concha blanca ya entonces es un poema corto ¿no? y es más más atirado hacia la idea del del madrigal ahí viene un poema bastante largo que creo que sí le podemos encontrar en video salimos y volvemos a entrar para escuchar la 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 Gracias.